Ella ahí también siempre se mete con la dificultad, porque no se encuentra un par. Sí, es para decirle, ¿no? La que ganas de joder, ¿no? Claro, es para joder nomás. Porque ella va con alguien de la sociedad que la critica. Y además, en esa época era impensado que una mujer tuviera 20 años de 40, se casara con uno de 20. Claro, claro. Pero para ella no había límites. Tiene tantas cosas fascinantes esta mujer, pero el vencer obstáculos, ¿no? El vencer primero la rigidez del material con el que trabaja, que el mármol es muy fuerte, hay que ganarle o ganarle, hay que decir, aquí estoy yo.